Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Beto y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el Top 10 de los personajes más molestos en películas de terror. Para esta lista veremos los personajes más desagradables, irritantes y odiados de las películas de terror. ¿Cuál es el personaje de las películas de terror que menos te gusta? ¡Haznoslo saber en los comentarios! ¡Vamos a la lista! 10. Paxton, Josh y Oli Mientras viajan por Europa, los turistas estadounidenses Paxton y Josh se encuentran con un viajero islandés llamado Oli. Después de verlos durante unos minutos, probablemente no querrías que estos idiotas recorrieran tu país. Los tres son unos tipos egocéntricos y desconsiderados con objetivos que parecen girar principalmente en torno a ligar con mujeres. El sentido del orgullo y la arrogancia de Paxton le hacen encarnar el estereotipo del turista americano detestable. Además, se burla inapropiadamente de varios temas muy serios. El director Eli Roth, que también hizo Kevin Feaver, tiene un don para crear personajes ruidosos, tontos e ignorantes. Número 9. Franklin, Frankie Cheggs. Destino final 3 Este aspirante a mujeriego liga con dos estudiantes de preparatoria en un parque de diversiones un par de años después de haberse graduado. Para empeorar las cosas, Frankie utiliza una cámara de video para obtener una mirada incómoda de cerca y personal a estas chicas. Sus intentos de coquetear con ellas también son extremadamente desagradables, incluso cuando las chicas muestran que claramente no están interesadas en él. Frankie se niega a dejarlas en paz. Incluso intenta ligar en un funeral. Tal vez siempre se pretendió que fuera un molesto personaje cómico que, al final, es descartable. Desgraciadamente es tan malo que arruina la película con su desagradable comportamiento. Número 8. Judy, Sleepaway Camp. Cuando Angela se va a un campamento de verano, tiene que lidiar con una odiosa chica llamada Judy. Esta horrible y engreída campista es constantemente mala y parece deleitarse en jugar con las mentes de las personas que la rodean. A Judy le gusta especialmente atacar a la protagonista de la película. Cuando la viciosa campista no estaba insultando, intentaba robar el interés amoroso de Angela. Paul. Y por alguna razón, la campista astuta tenía una extraña obsesión con que Angela no nadara o se bañara al mismo tiempo que los demás. Déjalo ya, Judy. ¡Qué rara! Número 7. Freddy Harris, Halloween Resurrection. ¿Acaso esta película necesitaba realmente a Buster Rhymes? Después de sentir el impacto de la pérdida de Laurie al principio de la película, nos quedamos con personajes como este productor de reality show que se autopromueve. Lo peor de Freddy no es que sea un desvergonzado o un engreído, sino que la película le permite salirse con la suya. Incluso se burla de una leyenda del terror al intentar luchar contra Michael Myers con movimientos de karate. Pero el mayor crimen de Freddy fue esa odiosa línea de dulce o truco que estaba pidiendo ser colocada torpemente en los trailers promocionales de la película. El diálogo era tan artificioso, flojo y poco imaginativo como el personaje. Número 6. Michael Myers de Niño, Halloween Para diferenciar el clásico de John Carpenter de 1978 con su remake, el director Rob Zombie decidió explorar cómo era Michael Myers de niño. Pero creemos que esto fue un error. Ver a Michael Myers lidiar con el drama familiar y con otros estudiantes en la escuela le quitó todo el misterio. Cuando está gritando a su hermana o insultando a las figuras de autoridad como a un niño, le resta presencia siniestra como adulto más adelante en la película. Después de ver cómo atacaba de niño, está claro que fue mejor que nunca oyéramos hablar a Michael Myers en la versión original. Número 5. Barbara. La noche de los muertos vivientes. Número 6. Barbara puede ser la última persona que quieras como aliada si te encuentras encerrado en una granja durante un apocalipsis zombie. Es una verdadera cobarde que fue básicamente inútil durante la mayor parte de la crisis. Cuando Barbara se encuentra encerrada en una granja con un grupo de supervivientes, se pasa la mayor parte del tiempo fuera de control llorando o completamente histérica. Entendemos que lo único que quiere es reunirse con el hermano del que se separó al principio de la película, pero plantear la idea de ir a buscarlo varias veces se vuelve molesto. Lo siento, Barbara, pero Johnny está muerto. Número 4. Samuel Bannock, de Babadook. En esta película de terror, Amelia intenta superar la muerte de su marido mientras cría a su hijo Samuel. Por desgracia para Amelia, el niño es muy difícil de manejar para una madre soltera. Samuel es un pequeño terror que le gusta gritar en el asiento trasero del coche y lanzar explosivos dentro de la casa. Debido a la constante necesidad de atención y cuidados de Samuel, Amelia apenas puede encontrar un minuto de paz. En todo caso, Noah Wiseman, el actor infantil que interpretó a Samuel, quizá hizo un trabajo demasiado bueno retratando a este niño inquieto. Número 3. Heather, Mike y Josh. El proyecto de la bruja de Blair. Durante gran parte de la película, este trío de documentalistas se ponen nerviosos unos a otros, discutiendo constantemente mientras se pierden cada vez más en el bosque. Heather es posiblemente la peor del grupo, una loca controladora que no tiene el sentido común de dejar la cámara, incluso cuando sus vidas están en juego. Pero Mike también es un fuerte candidato por haber tomado la estúpida decisión de tirar un mapa sin decírselo a los demás. ¿Por qué lo hizo? Porque decidió por su cuenta que no estaba ayudando al grupo y es un idiota. Número 2. Señora Carmody, The Mist. La señora Carmody es una fanática religiosa presuntuosa y condescendiente que utiliza su fe como arma para insultar y criticar a todos los que no están de acuerdo con ella. Cuando los monstruos vagan por la tierra y la niebla cubre el cielo, la señora Carmody se apodera de una tienda de abarrotes en la que ella y otros compradores se encuentran atrapados y comienza un culto del día del juicio final. Pensando que Dios la recompensará por su fe, empieza a sacrificar gente para los monstruos. La señora Carmody incluso llega a sugerir que entreguen a un niño a las bestias. Ella incita a la multitud apelando directamente a sus peores instintos. Las personas como la señora Carmody son la razón por la que no podemos tener cosas agradables. Antes de revelar nuestra selección número uno, aquí hay algunas otras menciones molestas y deshonrosas. Soldado William L. Hudson, Aliens. ¿Se cae en algún momento? Bob Boyle, The House by the Cemetery. El horrible doblaje empeoró a un mal personaje. Todos los personajes principales, unfriended, con amigos como estos, bueno, ya sabes el resto. Melisa Ashley Emerson Parr, Friday the 13th, Parte 7, The New Blood, malcriada y odiosa. Shelly, Friday the 13th, Parte 3. Este bromista realmente nos puso nerviosos. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número uno, Franklin Cardesty, The Texas Chainsaw Massacre. Se podría pensar que los villanos psicópatas de The Texas Chainsaw Massacre serían los personajes más desagradables de la película. Pero Franklin se esfuerza por ser una figura antipática. Está constantemente de mal humor, siempre quejándose y sin nada positivo que decir. Mientras viajaba con su hermana Sally y sus amigos, pensó que era una charla apropiada sacar a relucir cómo las vacas se convierten en comida con un detalle espantoso. Aunque los amigos de Franklin lo soportan, están lógicamente molestos por cómo se obsesiona con las cosas más pequeñas. Incluso es odioso cuando no hay nadie cerca para escuchar sus quejas. Para ser franco, Franklin es un desastre. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.